Hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa. Disculpen por este retraso. Hemos tenido algún problema técnico, pero ahora estamos aquí, que es lo importante. Y bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, ¿quién tenemos por aquí? Guaquero retirado, bienvenido, muchas gracias, saludos ahí hasta Perú. Galactic 2.0, bienvenido ahí, saludos hasta Estados Unidos. Y bueno, toda la gente que vaya llegando a lo largo de la transmisión. Perfecto, pues tenemos con nosotros desde Ecuador a CIMEC. Hola CIMEC, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Tomás, ¿cómo te va? Tuvimos un problema un poquito con cámaras. Disculpe a todos. Todo está bien. Muchas gracias. Sí, lo importante es que estamos aquí. Y bueno, pues el tema de hoy será la astrología y la salud. Naturalmente que con la astrología pues se puede pedir pues cuáles serán las previsiones para la salud. Pero bueno, ¿desde qué punto de vista te refieres a eso de astrología y salud, CIMEC? Bueno, una buena manera de empezar a entender todo lo que es astrología médica y astrología relacionándose con la salud es obtener una comprensión de cómo los signos astrológicos se relacionan con distintas partes del cuerpo, ¿no? Signos astrológicos no es totalidad de carta natal. Carta natal es mucho más. Es un análisis de personalidad completa. No sé si lo mencioné en las charlas anteriores que carta natal es la mejor análisis de personalidad comprobada con muchísimos años de investigación, experiencia y los signos usados. Bueno, en la astrología médica, cada signo del zodíaco, ¿cierto? Se asocia con una ubicación anatómica en cuerpo. Las indicaciones específicas cada signo en términos de partes del cuerpo se derivan en la posición del signo dentro de la rueda del zodíaco y diferentes arquetipos del signo. No sé si te mandé, Tomás, a charlas anteriores una carta natal. ¿Dónde se ve salud de una persona? Salud de una persona se ve básicamente en casa 6, pero también casa 1 y factor psicoemocional se ve en casa 12, pero sobre todo es la casa 6 que se relaciona con salud y trabajo. El signo que está en cúspide, es decir, en comienzo de esta casa, si tomamos en cuenta de que signos están por el sistema de casas son casas completas, es decir, por 30 grados. El signo que está en comienzo de esa casa nos indica mucho en qué predisposiciones o en qué se trata de salud de esta persona y los planetas que están en esta cúspide o esta casa, si están afligidos, es decir, en buena o mala posición, nos indican que puede tener fuerte esta persona o puede tener débil esta persona. Si está un Marte, que es la fuerza muy bien aspectado en casa 6, en la cúspide, o es un Aries que rige en casa 6, entonces, perfecto, tiene que salud, muy buena salud física, un deportista. Probablemente, si un Marte es un Marte, es decir, está mal aspectado en casa 6, es decir, probablemente esa persona puede sufrir lesiones durante la vida, ¿no? Porque carta astral nos marca a toda la vida, puede sufrir lesiones, cirugías, ya sea dentales o físicas, etc. Entonces, la casa 1, que es yo personal, nos indica básicamente tu predisposición natal, cómo eres aspectado, infraestructura de tu cuerpo, es decir, tus partes fuertes, cómo es tu yo, cómo es tu aspecto físico. Incluso eso nos indica tu yo social, ¿no? Pero casa 6, especialmente casa 6, nos habla de la salud física y casa 12 de la salud psicoemocional. Ahora, si por ejemplo, tenemos en casa 6, un Tauro, en la cúspide, es decir, en comienzo en casa 6, el Tauro se asocia con cuello, se asocia con boca, con mandíbula, con garganta, con laringe, con nervio vago, con sistema nervioso, o vago parasimpático. En este caso, podríamos decir que esta persona puede ser una persona que se sabe expresar bien, que además sí tiene un bien aspectado Mercurio. Pero si ese Tauro que está en alguna manera afligido por algún planeta que está en casa 6 mal aspectada, entonces esta persona puede durante la vida tener varios tipos de problemas de salud. Para empezar un poquitito más sobre esto, entonces salud está en carta natal en casa 1, casa 6 y casa 12. Bueno, los signos que están en las comienzos de estas casas, por ejemplo, Aries, se relaciona con glándulas pitutarias, suprarrenales, porque es una, suprarrenales son defensas, ¿no? Se asocia con cabeza, con cráneo, Tauro, ya lo hablamos, Géminis, con parte respiratoria. Cáncer se asocia mucho con digestión, con estómago virgo, con sistema intestinal delgado y con los intestinos especialmente. Libra, con parte de riñones, parte genitorinaria, con cabello, con piel, escorpio, se asocia mucho con órganos genitales, órganos sexuales. ¿Cierto? Capricornio, con hueso, sistema óseo, acóreo, con tobillos. Y Pisces, con sistema linfático, pero también con subconsciente, con sexto sentido, se asocia con pies. De todos modos, para entender los planetas y astrología médica, podemos decir que el sol es nuestra vitalidad, ¿cierto? Es muy importante nuestro ascendente en la carta natal, incluyente en el tanto el signo como los planetas que se encuentran saliendo por este cuando nacimos, el signo ascendente. Ya hablamos de la importancia del ascendente en las charlas anteriores y relación de salud es muy importante con signo ascendente. El sol o el signo de Leo ascendiendo darán una vitalidad por encima de lo normal, por ejemplo, porque sol es vitalidad. Pero también una predisposición de las personas de problemas de corazón siempre y cuando este sol está afligido o, por ejemplo, regente del sol tiene una relación o mal aspecto con otras planetas. Por ejemplo, Júpiter o Sagitario, cuando asciende, contribuyen igualmente a la vitalidad, pero predisponen a la obesidad un poquito, ¿no? Y problemas de sobrepeso, problemas de artritis, problemas hepáticos y todo lo demás. Venus o Libra, cuando asciende, en primera casa, la persona puede ser un poco vulnerable a infecciones. Debilidad, problemas renales, etcétera. De todos modos, astrología es algo lo que de cierta parte nos marca en la salud también. Por eso podríamos decir que es una buena manera de diagnosticarse o diagnosticarnos en forma breve. Aquí podríamos decir que si nuestro temperamento es predominante fuego, el nivel psicoemocional se trata de una persona colérica, es decir, tenemos ese rasgo, esa predisposición de ser, reaccionar las circunstancias de la vida, actuar con las personas. Si tenemos una predisposición, es decir, de aire, o tenemos mayoría de planetas en signos de aire, que son, por ejemplo, acuario, entonces somos una persona de temperamento sanguíneo. Eso quiere decir que tenemos una poderosa herramienta y fuerza de expresarse en forma explosiva en modo verbal. Si tenemos una mayoría de planetas en signos de agua, entonces tenemos un temperamento flemático. El agua ablanda, mezcla, embebe, asimila, llena, interioriza. Es la pura sumisión, entonces somos unos flemáticos del temperamento. Y si tenemos una mayoría de signos, como es Capricornio, como es Virgo, por ejemplo, esos son signos de, o como es Tauro, son signos de tierra. Entonces tenemos un temperamento del rasgo, del rasgo melancólico. Eso quiere decir que todo eso nos influye de cómo somos y cómo nos también comportamos durante la vida. Y qué predisposiciones podemos contraer, contraer en el sentido de salud. Hablando de sol y luna, la influencia solar también desempeña muchísimo papel esencial porque es algo que es vitalidad. Luna tiene gran influencia sobre todo cuerpo físico y nutrición. Si está bien o mal aspectada, una luna en cáncer, perfecto, está en su domicilio. Pero una luna, si está aspectada mal, aunque sea en cáncer, puede tener problemas de nutrición. Una luna caída en Capricornio es una nutrición pésima, ¿cierto? Entonces, un grave problema en salud, el nivel del tracto digestivo. Las doce casas del horóscopo, la sexta es la que se encuentra más directamente relacionada no solo con el trabajo y su misión, su coordinación, pero también con la salud. En ella nos encontraríamos básicamente con enfermedades adquiridas durante la vida. Y como es natural, la presencia en dicho sector de maléficos, como es el Marte, que es fuerza, como es Saturno, que es orden, estructura, urano, que son sorpresas, siempre nos indican, más aún si son afligidos, siempre nos indican que pueden venir algo tenso a nivel de la salud. Debemos preocuparnos, en caso de Marte, lesiones. En caso de Saturno, problemas del sistema oseoartritis, osteoporosis, osteopenia. En caso de Urano, algún desbalance, sistema nervioso, sorpresas, repentinas, accidentes también. Por ejemplo, cuando la casa sexta se encuentra vacía, entonces debemos estudiar estado cósmico del planeta regente, del signo que se encuentra en la dicha casa. Por ejemplo, si está en Aries, en la cúspide, en el convienzo de esta dicha casa, tenemos que mirar mucho, que es el elegente Marte, donde se encuentra. Si está caído en algún signo, en una casa, en la carta natal, obviamente también puede indicar unas predisposiciones en salud. Como Marte se relaciona con accidente, con fuerza, con poder, con fuerza física, entonces puede indicar todo ese tipo de problemas. Cuando la casa sexta se encuentra vacía, nos indica también predisposiciones, dar poca importancia a la salud de nuestra vida. En casa doce, por ejemplo, donde podemos mirar un poquito el problema a nivel psicoemocional y afecciones transitorias, esta casa, cuando se encuentra ocupada por maléficos, que es Marte, Saturno, Urano, el individuo tendrá posibilidades de subir, sufrir, por ejemplo, graves enfermedades crónicas, claro, difícil de curación, difícil de diagnóstica, sobre todo que está en Plutón también esta casa, y también que repercutirán fatalmente, felicidad, destino. Y arriba en la carta de algunas personas, podría observarse que hay bastante, hay bastante problemas de salud. Cuando se ve Marte, Saturno, Plutón, Urano en casa doce, sobre todo parte psicoemocional, que es depresión, paranoias, problemas de todo tipo de... todo lo referente parte psicoemocional. Aquí quisiera destacar una cosa muy importante, que nosotros vemos detrás de todos los problemas físicos la parte psicoemocional. Es muy importante destacar ese tema, porque la enfermedad física es para mí, ante todo el resultado de problemas no resueltas psicoemocionales de algún tipo. Y en algunas charlas anteriores he dicho que flores de Bach eran creados justo para... para tratar, resolver problemas emocionales de la luna dentro de Calta Natal. Si tenemos algún problema no resuelto, es decir, que si una persona no soluciona los problemas que tiene en los niveles emocionales de la luna dentro de Calta Natal, en los niveles emocionales de la luna dentro de Calta Natal, estos problemas pueden producir, desencadenar un problema más allá, es decir, nivel físico. Para mí, más sutil es problema emocional. Después sigue mental, y ahí uno enferma a nivel físico. Cuando uno enferma a nivel físico, eso ya hace ratos que enfermedad se ha visto o se ha presentido o se pudo observar para las personas que son más sensibles. Hoy en día que tenemos aquí Neptuno místico conjunción con Júpiter que agranda todo, podemos desarrollar ciertos potenciales de ver esas cosas especialmente si están en conjunción con luna o en casa sensible. Entonces, estos problemas pueden producir síntomas en el nivel físico, poniendo en manifiesto que hay algún tipo de problema que debería atenderse en primer lugar en nivel fisiológico. El doctor, bueno, el Bruno Hubert, conferencista en algunas asociaciones astrológicas, muy conocido, creo mucho y investigo mucho al respecto de astrología y salud. Y la astrología médica ha ido siempre directamente al caso en cuestión. Esto es, parte de la enfermedad existente intenta localizar dónde está reflejada en la carta natal. En la Edad Media se aceptaba que determinadas constelaciones astrológicas recogidas en libros antiguos que se han creado producían ciertas enfermedades. La base de este pensamiento es que el cuerpo humano se subdivide en partes astrológicas, ¿no? La cabeza es arias, aries, el cuello es tauro, etc. Géminis son brazos. Cáncer es parte torácica, porque está corazón de la familia. Leo es corazón propiamente dicho. Virgo es estómago. Libra es pelvis. La belleza, la cadera, escorpio, son partes privadas de cada uno. Sagitario son muslos. Capricornio son rodillas. Acuario son pantorrillas. Y pisis son pies. Esas son explicaciones medievales del ser humano como fue relacionado con signos y el cuerpo humano. Tras que ha bajado al fondo con este modelo de parte medieval, intentando determinar con precisión las enfermedades, siento decir que no siempre he obtenido resultados satisfactorios. Lo mismo que pasó en el caso de Bruno Huber. Puede ser debido a que en el momento en que este esquema fue concebida, en el cuerpo humano era aún muy poco conocido, ¿no? De todos modos, de todos modos, la conexión entre la psique y el cuerpo es y era evidente. En carta natal nos muestra los diferentes elementos de nuestro equipo, nuestra psique, sobre todo, porque eso hay que curar en primer lugar para resolver los problemas físicos. Por una parte tenemos los planetas, tienen aspectos o no, depende cómo están o son casas vacíos, pero como ya nos hablamos, la salud en carta natal se ve en casa 6, sobre todo en casa 6. Y por otra parte tenemos los 12 signos, 12 casas, con sus diferentes aspectos de cada planeta, ya propiamente dicho. Planetas establecen un vínculo claro entre la psique y el cuerpo, son diferentes personalidades nuestros y son una vía clara. Como sabemos, las planetas son por una parte nuestras instrucciones sensoriales, los siete planetas clásicos, esto es, con excepción los nuevos planetas, nuevos planetas que son transpersonales, Urano, Neptuno, Pluto, corresponden siete órganos sensoriales y también corresponden con una clara visión al sentido. Por ejemplo, Saturno corresponde a piel, corresponde a palpación, tocar. Júpiter corresponde a los ojos, lo que vemos, y corresponde a todo lo que es la visión. Marte corresponde con el nariz, con lo que olemos, y Sol corresponde también a algo, corresponde a nuestro querer. Por ejemplo, el Venus corresponde a saborear, por eso personas que son muy venusianas, pueden subir peso, y paladar el gusto, es un sentido muy importante para el Venus. Y el Mercurio corresponde a oídos, lo que oímos, lo que escuchamos, y lo que sentimos, las emociones, y hablamos, la nutrición, eso, eso corresponde a nuestra luna. Retomando a las glándulas, Saturno corresponde a pifisis, el Júpiter, hipotálamo, Marte, suprarenales, timo es el Sol, páncreas, Venus, el Mercurio, tiroides, y las glándulas genitales, corresponde a lo que es la parte lunática, es la luna, propiamente dicho. Es importante reconocer que en el esquema de planetas y sentidos tenemos siete planetas. Si bien el Sol y luna no son instrumentos sensoriales oficiales, también lo incluimos, es querer lo que es Sol, y la luna es la parte más íntima de nuestras emociones. Podríamos decir que es muy importante, muy importante reconocer nuestros ejes en la carta natal. En la carta natal, en la carta natal, en los cruces y los términos psiquiátricos, tenemos cruz cardinal, es decir, tal vez tienes ahí una carta natal, Tomás, si nuestro cruz cardinal tenemos Aries en ascendente o Aries en descendente, simplemente, que el cruz cardinal está afectada por Aries, Libra, Cáncer y Capricornio, hablamos de una personalidad que sufre solo maníaco, depresivo, puede caer muy fácilmente a manías y depresiones. Si en cruz fija tenemos Tauro, Escorpio, Leo y Acuario, es decir, en el cruz, en las descendente, descendente, medio cielo, fondo de cielo, son estos cuatro signos, la persona tiene una una terminología psiquiátrica relacionada con paranoia, con catatónica, con catatoa. Entonces, si tenemos un cruz mutable, ahí tenemos Géminis, Sagitario, Virgo y Pisis. Y en este caso, podríamos hablar que en cruz mutable puede ser eso también. Puede ser eso. Es que con el, con lo que te cambiaste de cuenta y todo el rollo, muchas cosas se perdieron. Solo me sale esto en nuestro Messenger o no sé. Eso es una sinestría de pared. Ya. Sí, ahí tenemos ASC, DSC, IC, MC. esos son cuatro ángulos. Ya. Sí, en caso, en caso de esos cuatro ángulos, si son ocupados por los signos Aries, Libra, Cáncer y Capricornio, en este caso está ocupado por los signos Scorpio, ¿cierto? Porque está en ASC, está Scorpio, DSC, está, está otro signo, que es Tauro, y C está, Capricornio, pero bueno, es Acuario en realidad, y Leo está MC. En este caso, podríamos decir que hablamos de una personalidad de cruz fija y tiene una predisposición a paranoia, es una personalidad catatónica en términos psiquiátricos. Si en estos cuatro ángulos encontraríamos Aries, Libra, Cáncer y Capricornio, función terminológica psiquiátrica relacionada con cruz astrológica, sería maníaco depresivo, sería ese tipo de personalidad. Bueno, aunque esto es una sinastría de pareja, pero bueno, supondríamos que lo utilizamos de esta forma. Si en estos cuatro ángulos donde tenemos ASC, MC, ITC y DC, tuviéramos Géminis, Sagitario, Virgo y Pisces, hablamos de una cruz mutable y una personalidad epileptoide y histérico. Entonces, esta persona fuera una persona histérica exacto. Aquí se ve un poquitito mejor donde vemos un poco más cuatro ángulos. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Imagínese de esta forma. Entonces, sería una persona, aquí se ve izquierda libra, ¿cierto? Arriba se ve cáncer, derecha se ve aries y abajo se ve capricornio. es una personalidad maníaca depresiva. ¿Cierto? Entonces, hablamos de esa terminología psiquiátrica, persona puede sufrir o tiene esta predisposición de ser, de esa predisposición de ser, de ese tejido de constelación psicoemocional. cada signo como hablamos se relaciona con cierto órgano, cierto sistema. Igual que cada planeta, sol es vitalidad. Hablamos de casa 6, en esta mapa se observó que casa 6 está en Aries, pero si en esta casa estuviera sol, hablaría de vitalidad. Si estuviera luna, hablaría de nutrición. Si estaría mercurio, hablaríamos de sistema nervioso. Si estaría de Venus, habríamos de linfa, Marte, problemas inflamatorios, pero también accidente. Júpiter, de sistema pretórico, Saturno, es algo crónico. Urano, de unos problemas espasmódicos, siempre y cuando están mal aspectados, pero de hecho maléficos, como Urano, Saturno, Pluto, siempre causan problemas en casa 6, según mi experiencia, casi siempre. Neptuno habla de problemas contagiosos, Sol y Marte de energía vital, y además de luna, que es la nutrición. si queremos hablar un poquitito más profundo sobre la salud, siempre si está mal aspectado Sol en casa 6, siempre casa 6 habla de salud, habla de trastorno de corazón, fiebres, dolores de espalda, habla de enfermedades de columna vertebral, o también dolencias vilosos, cataratas, problemas de corazón de todo tipo, oftalmología, si está luna mal aspectada, en casa 6, problemas de estómago, pero también histeria, epilepsia, el tipo lunar, son insuficiencias, son estancamientos, es la pasividad, pero también dolores femeninas, una mujer que tiene luna mal aspectada, especialmente casa 6, seguramente puede tener problemas graves de amenorea, menstruación, quistes, miomas, o incluso problemas más graves, mercurio mal aspectado, bueno, ojo, todos esos planetas no necesariamente están mal aspectados en casa 6, sin embargo, en forma general, mal aspectados dentro de casa natal, de todos modos, si están más aún aspectados dentro de casa 6, con mayor certeza habla de un problema de salud más grave, si un mercurio está caído en casa de espiritualidad, además, con un signo de espiritualidad que es Pisces, obviamente problemas de la persona pueden referirse a un problema nervioso, mental, un problema depresivo, dolores de cabeza, sobre excitación nerviosa, problemas sexuales, problemas glandulares, tiroides, etc., bajones, variedad de trastornos funcionales, de todos modos, Venus, por ejemplo, como planeta dentro de carta natal, si está mal aspectada, y tenemos un Venus, muchas veces tiene oposiciones, tiene cuadraturas, que es normal que puede pasar, o está en una caída, un escorpio, o un Venus que está pronunciamente mal aspectado, en una casa lógica, en una casa virgo, aunque ahí también puede ser cierto modo peregrino, puede dar dolores de cabeza, sobrepeso, enfermedades de riñones, porque Venus siempre da un problema de pareja, hay problemas de dualidad que son representados por riñones, Marte, en carta natal, si está mal aspectada, habla de inflamación, habla de fiebres, sobre todo fiebres alguras, porque no siempre se da lo de crónico o desalzamiento, operaciones, heridas, quemaduras, de todo eso nos habla Marte mal aspectado, erupciones, congestiones, Júpiter mal aspectado, son trastornos, son trastornos sobre todo sanguíneos, ahora, fíjense en qué signo está en primera casa, en la cúspide, es decir, en ascendente, ¿quién es el regente de ese signo? Por ejemplo, si tú tienes en ascendente, es decir, Sol, en el momento de nacer, este, estuve en Sagitario, tu ascendente es Sagitario, entonces, tu regente de ascendente sería Júpiter, ahora, tú como una persona es tu máxima autoridad de tu carta natal, según muchos astrólogos, Júpiter, ahorita, si tuviera otro signo, obviamente, con otro regente, hablaríamos de otra predisposición, y si estuviera ese Marte o Júpiter, en este caso, mal aspectado, Júpiter tuviera sobrepeso, problemas hepáticos, callos, abscesos, hasta tumores, porque Júpiter expande, hace grande, tenemos, hoy en día, estos días, todos, nos está influenciando una conjunción fuerte, que se da a tantos siglos, a tantos años, que es el Júpiter con el Neptuno, y Júpiter Júpiter con el Neptuno, es algo que sobreexita el ilusionista, el Neptuno, es decir, problemas, la psicosis, problemas mentales, depresiones, pero también engaños, estafas, pueden tener una mayor expansión en todos estos tiempos que vivimos, no necesariamente por esta plantemia que hemos vivido, pero también influenciados, ya sea al revés o al derecho, por esta conjunción que vive en plano astral, que es el toque de Júpiter con el Neptuno. Saturno, en carta astral, nos indica, obviamente, si está bien aspectado, está bien, pero si está mal aspectado, nos puede indicar, es decir, una casa caída, una oposición desfavorable, con sol, donde se pierde mucha vitalidad de Saturno y orden de Saturno, enfermedades crónicas, tipo artritis, artrosis, enfermedades relacionadas con huesos, fracturas, Parkinson, epilépticos, hipo, calambres, espasmos, y todo lo diferente, sobre todo sistema óseo. Neptuno da muchos trastornos psíquicos. Regreso a la tema de conjunción Neptuno con Júpiter. Lo que se vive en estos días, en estos tiempos, que se da muy pocas veces, creo que posiblemente la próxima generación la va a vivir, si la va a vivir bien. Entonces, tránsitos también afectan nuestra salud. ¿Y qué pasa en estos tránsitos? Pues, Neptuno, perdón, se está uniendo Neptuno con el Júpiter. Estamos en una conjunción. Entonces, todos esos tiempos pueden aumentar o se puede dar una energía en nivel social para que aumenten trastornos psíquicos. Trastornos de locura, trastornos de letargo, catalepsia, obsesiones, como a la vecina mía grita de balcón día de hoy que hago esto o hago esto como si fuera su propiedad. Pone cámara a mi casa para observar todo lo que hago, o sea, paranoias, drogas, bebidas, abusos, todo eso va al auge porque no a nivel social pero a nivel planetario en sí totalmente porque estamos experimentando la conjunción muy fuerte que no se da mucho, no se ve mucho que es el Neptuno con el Júpiter que todo lo agranda, todo lo hace grande y agranda a ese ilusionista Neptuno en forma buena o mala. Ahora, tienes suerte que lo agranda si tienes Neptuno en buena posición en tu carta natal o esta conjunción de Neptuno con Júpiter tiene buenos aspectos hacia tus planetas personales, ahí sí no hablaríamos de tanto problema, sin embargo, que te abre la parte mística y tu predisposición de ver y conocer otras cosas que no están viéndose con cinco sentidos, pero las trances y pánicos alusiones monotonía persecutoria trastornos mentales trances todo eso es encargado en cargo de Neptuno malaspectado más aún se agranda o se puede agrandar o enmenorar según cómo están tus principales dentro de tu carta natal de todos modos Júpiter en conjunción todo agranda en los cuatro temperamentos que nosotros estamos trabajando bueno tenemos cuatro temperamentos sanguíneo colérico melancólico flemático son nuestra base astrología creo esa base a base de observación psicología psiquiatría por eso digo muchas veces donde se va psicología moderna en estos tiempos la verdad va por mal camino se está convirtiendo en un sistema de control sistema de opresión a base de astrología que es un sanguíneo lo repito que es el temperamento del fuego desde ahí provenimos los que explotamos con facilidad lo melancólico personalidades los quienes se volvimos más tristes sufridores y personalidades que tienen mucha madera o mucha tierra dentro de su carta natal perdón sanguíneos son de aire melancólico de tierra coléricos que son más de fuego y en este caso son las personalidades que explotan y los flemáticos que parece que nada les importa pero sin embargo sí les afecta también su parte de la conducta psicoemocional entonces resolviendo dentro de la carta natal todo lo que son los conductos emocionales todo lo que son sentimientos ya sea extrovertidos introvertidos que influencian en mayor o menor parte a los hechos todo eso nos da un papel general a que nos podemos enfermar a nivel fisiológico porque el nivel fisiológico va detrás va detrás de lo que está pasando el nivel energético y nivel energético es algo muy principal la tema es cómo sanar cómo sanar todos estos todas esas emociones o cómo alinearse con los con los astros con las constelaciones para que estemos sanos porque todos tenemos de mayor o menor grado aspectos psicológicos caídos dentro de nuestra carta natal entonces hay muy buena libre libro la salud por la energía vital de manuel caballero que le recomiendo leer de todos modos que han tenido antiguos egipcios o que han descubierto antiguos egipcios hay alguna pregunta tomás pregunta si hay una de Anita yo dice tengo plutón en libra en casa seis hay que preocuparse ya plutón en libra en casa seis casa seis te dice de salud plutón es un maléfico cierto pero es un poder es fuerza plutón en nivel salud habla de enfermedades difíciles de curar crónicas contagiosas muy muy fuertes degenerativas ahora mira en qué en qué pero también infecciosas mira en qué aspectos tiene ese plutón si tiene aspectos favorables muy bien no tienes mucho que preocuparse es decir si tiene un trino si tiene un sextil con otros cúspides con otros planetas ya sea personales etcétera muy bien pero si se relaciona aunque sea con aspecto bonito y bueno que es sextil y trino con un infortunio ahí si no es como un corrupto con infortunio no es bueno relacionarse entonces mira qué aspecto tiene tu pluto en cartanata de hecho por sí pluto es maléfico entonces si causa o tiene grave grande predisposición es causar todos esos problemas de salud que ya te mencioné hace poco y en primer lugar mira qué aspectos tiene y según eso podemos ver que si puedes o no tener ese tipo de problemas de salud con qué se relaciona pluto y con qué mencione alguna otra pregunta perfecto pues ahora ahora dice ahí Anita yo dice trígono en medio cielo perdón repíteme trígono en medio cielo dice ah tienes pluto con trino del medio cielo algo así trígono eso es bueno especialmente para trabajo el nivel de subordinación puedes tener un puesto subordinado porque casa 6 no sólo habla de salud habla también de subordinación es decir estás bajo de un jefe pero tienes un puesto poderoso muy buena y está bien está bien también para salud cuál más tiene pluto aspecto recuerdo que pluto a nivel de salud también se relaciona con enfermedades difíciles de curar como cáncer como sida etc entonces pero si está en trino en medio cielo está aspectado hacia tu punto más alto hacia tu trabajo hacia tu emancipación social el nivel de independencia tus estudios superiores etc entonces puedes tener un buen puesto como te decía de subordinado pero muy buen puesto de todos modos para salud no me indica ni bien ni mal y lo que sí me indica que puedes trabajar alguna empresa de nutrición tal vez qué me cuenta más qué más tienes en casa seis para darte una explicación si es que vamos a eso dice medio cielo acuario en casa diez medio cielo en acuario bueno tus pensamientos son idealistas tu medio cielo casa diez acuario hay que ver planetas que tienen así no te puedes desenvolver en aspectos política por ejemplo electrónica páginas web etc pero hablando de salud hablando de salud acuario también se relaciona también se relaciona con salud en ciertos en ciertos órganos en ciertos sistemas cuando hablé de acuario sabré que acuario está con las pantorillas con los tobillos además así como el sistema nervioso simpático y el sistema vascular y periférico si tiene dentro del acuario planetas con buenos aspectos obviamente salud va a estar bien pero tal vez pantorillas tobillos tal vez caminas mucho en tu trabajo por eso hay relación de tobillos o se altera el sistema nervioso trabajas mucho computación acuario son cosas novedosas son cosas frikis es electrónica recuerda que regente transpersonal de acuario es urano y regente tradicional es el saturno pero también se relaciona acuario con parte ósea volviendo hablando de salud acuario en casa 10 me habla más sobre tu predisposición laboral y tus estudios también e independencia cierto regresando a la tema de salud de salud y yo quise tocar un tema de cómo sanarse o cómo sanar o cómo han sanado con energioterapia antiguos egipcios sus enfermedades a ver cómo lo han hecho no sé si tiene alguien una ¿cómo se llama esto? ¿cierto? una una búzola una brújula brújula exacto mi país se llama búzola ya perdón de todos modos el método es muy sencillo cómo sanarse de hasta enfermedades crónicas degenerativas con astrología y ojo eso no dicen muchos así que aprovechen un ratito escuchen muy profundamente porque eso puede salvar tu vida sin ninguna planta sin ningún medicamento el método es sencillo y debe aplicarse con constancia y regularidad diariamente deberemos sentarse entre 15 y a dos horas si quieren desde 15 minutos a 60 minutos 120 minutos diariamente una silla con espalda recta el mentón bajo y las rodillas en contacto la una con otra mirando hacia el canal astrológico adecuado es decir hacia dirección adecuada lo que vamos girar es solamente la silla donde estamos sentados recto como vemos en esas imágenes los faraonos en egipcio cierto los canales que buscaremos mediante una brújula común corriente hasta una te puedes descargar en celular una aplicación tomando este ángulo desde el norte y haciendo que nuestra mirada manos y piernas apuntemos en dirección al canal adecuado entonces tomamos ángulo desde el norte haciendo que nuestra mirada manos pies apuntamos en dirección al canal adecuado de igual forma como han estado sentados esos egipcios los faraones con pies con manos en las en las rodillas en la cadera o en los muslos hay varias maneras según que quiero curar bueno de todos modos siempre contando desde el norte en primeros 10 grados es canal de aries entonces si quieres curarte de todo lo que rigen aries es decir la cabeza cerebro cráneo ojos glándula pitutaria y suprarenal cuenta 10 grados desde el norte siéntate una silla recto cierra ojos así como me ve en la imagen no sé si puede apuntar y quédase allí unas 15 minutos a 2 horas diariamente en este canal y curas todo lo que es referente la cabeza cerebro cráneo ojos glándula pitutaria y suprarenal todo lo que es relacionado con aries ahora si desde norte vas a 40 grados y a no 10 entras un canal de tauro entonces se queda sentadito como un faraolo en la silla en 40 grados contándoles de norte y vas a curar todo al referente cuello boca mandíbula garganta médula tronco encefálico larín tiroides nervio vago el sistema nervioso vago parasimpático entonces si tenemos problemas con todo eso nos alineamos al canal de tauro que es 40 grados desde norte y asimismo a cada signo 70 grados es géminis está relacionado con tracto respiratorio sistema nervioso si vamos por ejemplo 250 grados desde norte girando brújula es canal 9 es canal sagitario y sagitario está saciado con aparato locomotor caderas así como con el hígado entonces si tengo problemas con hígado me siento en una silla empiezo a contar 250 grados desde norte con mi brújula me siento recto mis manos coloco sobre rodillas con ojos cerrados me quedo a ese canal de 250 grados a nivel sagitario porque yo sé que el sagitario se refiere problemas hepáticos entonces me coloco a ese canal diariamente y te aseguro que vas a tener unos efectos o sea respuesta positiva en tu hígado y sanación de hígado sin siquiera curar nada perdón tomar nada ni usar nada obviamente eso no no evita que tú no sigas un tratamiento ya sea naturópata naturista o médico en casos de problemas fuertes sin embargo es un tratamiento excelente y es una manera sencilla como antiguos egipcios curaron energéticamente mediante astrología sus problemas de salud si un canal de leo está a 130 grados desde norte y si sé que el leo rige corazón entonces cojo brújula pongo 130 grados me siento pongo mis manos sobre rodillas sobre caderas o muslos se ve y me quedo así una media o hasta dos horas y voy a curar con energía o terapia el canal de leo el corazón porque el corazón está relacionado con leo ahora así mismo todos los astros están relacionados y todos los signos si tengo problemas con artritis artrosis sé que canal de capricornio que se relaciona con artritis está 280 grados desde norte cojo me siento 280 grados diariamente 15 a 120 minutos y me curo de artritis bueno tan sencillo no lo es porque obviamente hay que tratarse corregir nutrición y tantas cosas más hábitos y seguir algún tratamiento si es crónico de todos modos energioterapia han usado muchos antiguos egipcios y Manuel Caballero también lo ha descrito dentro de su libro y es una manera estupenda tocaría probar en cada persona qué tal funciona solo sentarse determinados grados es decir solo girar una silla sentarse en una dirección específica y quedarse un ratito al día para poder curarme de tal o tal problema solo estar sentado dirigido hacia una dirección ahora cada signo y depende qué signo está en cúspide de tu casa seis tiene una dieta aconsejable tiene unas plantas aconsejables medicinales tiene unas predisposiciones y síntomas y enfermedades como ya lo mencioné relacionados entonces ya tenemos una solución no solamente una indicación un análisis una solución cuál sería sentarse según la silla y alinearse ciertos grados diariamente zoología habla y sabiendo qué grados qué grados están en cada signo y entonces si me alineo cada signo y viendo y sabiendo qué signo se está relacionando con tal órgano y sistema y me quedo sentado en esa dirección puedo curar solamente con sentado en esa dirección patologías increíblemente poco curables y donde la medicina no se pudo dar lujo de atender de una buena forma y eso se puede ver no solo zonas geopatogénicos dentro de la tierra pero en la posición de cama que puede influir a nuestra salud ¿no? entonces si tú sabes en qué dirección posesionas la cama tú puedes curar tu enfermedad que nadie te ha podido curar nunca jamás ¿hay alguna pregunta Tomás? más preguntas dice a ver sigue Anita dice mi casa 6 sol en Libra dice sí gracias camino muchísimo Anita dice muy interesante no conocía este método lo voy a probar si 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 me escribes ahí yo te mando los grados grados exactos donde sentarse y quedarse allí cierto tiempo diariamente y cada cada grado es relacionado con cada signo y cada signo con cada órgano así nos podemos curar se llama energía de terapia astrológica es decir la astrología no solo analiza mediante carta nostal pero también cura como alineándose cambiando posición de cama meditando poniéndose cada dirección exacta determinado tiempo para curar determinado órgano y sistema así de simple solamente posicionándose interesante ok si le puedes escribir ahí pues le te dejé el whatsapp en la descripción de simec y bueno pues no hay ninguna otra pregunta en este momento igualmente llevamos una hora de programa no sé no sé tengas más cosas para explicar y y bueno la gente que ya haya desarrollado una enfermedad que tienen que hacer recuerda que cada persona es diferente desde punto de vista astrológico una cosa es como ya te mente live streaming is on a ver volvemos si volvemos a estar en el ok ahora parece que volvemos a estar en el aire perfecto continúa lo que estabas diciendo por favor estabas diciendo desde el punto de vista de la astrología y ahí se cortó podrías reemprender adelante desde el punto de vista astrológico cada depende en qué estás enfermo por ejemplo aries erige cabeza entonces si tengo problemas de cabeza me alineo desde norte cojo brújula 10 grados me coloco canal de aries me quedo sentado media hora dos horas cuanto aguanto diariamente ahora por ejemplo géminis erige brazos cierto tengo problemas con brazos me pongo 70 grados desde norte canal de géminis me quedo sentado es una forma de meditar se llama energioterapia de los antiguos egipcios usaron energioterapia tengo problemas sexuales genitales me alineo problemas canal 220 grados desde norte escorpio aparte de eso si dentro de mi casa 6 está un escorpio en la cúspide entonces voy a utilizar plantas que son exclusivamente para escorpio voy a utilizar alimentación que es exclusivamente para escorpio escorpio y cuál sería en este caso por ejemplo para escorpio si tengo problemas fuertes de casa 6 podemos utilizar dientes de león de las hierbas poleo por ejemplo va muy bien dieta para escorpio es muy aconsejable problemas de gordura aunque rara vez tienen esos sin embargo hay que dejar sal fosfato de sodio se encuentra en los hay que comer bastante esparagos remolachos orilla eso se relaciona con el escorpio según mis tablas bastante arroz entero maíz melocotronos cero cerezas todo lo que es el perejil setas rábanos guisantes lechugas se relaciona con dieta aconsejable para escorpio de todos modos hay que ver cuál signo está cúspide de casa 6 y según eso cada signo tiene una dieta específica cada cada planeta tiene una dieta específica entonces no hay que generalizar cómo hay que curar sin embargo podríamos en forma general decir hay que elegirse en este caso las tablas que tenemos de estudios medievales que indican que si está mal aspectado que yo sé una saturno en casa 6 además tiene la cúspide capricornio entonces me rijo a la dieta que es específicamente para capricornio y me rijo a la dieta que es para que es para el saturno que es regente de capricornio que está mal aspectado dentro de casa 6 además de usando el método sencillo y simple de energioterapia que es alineándose con la brújula y seguiéndose sentado en esta posición con mirada fija al menos media hora diaria es una ayuda tremenda incluso posicionamiento de la cama es muy importante si las personas que tengan algún problema de salud específico me escriben al privado yo le doy exactamente la posición de la cama que deben tener en su cuarto y van a haber resultados impresionantes como se van a curar sin ninguna medicina solamente poniendo la cama girándole un poquitito o girándole un poco más según la nivelación de los grados que deseo conseguir según que me digan que está afectado en su salud física psíquica emocional pues muchas gracias Simek no sé si hay alguna cosa más que te gustaría haber dicho pero no ha salido a lo largo de la transmisión bueno lo básico carta natal analiza nuestras personalidades sí pero también factor psicoemocional y analiza obviamente nuestra salud porque cada signo cada planeta está entrelazado con cada órgano y sistema así que sabiendo nuestro análisis personal podemos saber nuestros debilidades psíquicos emocionales pero también nuestros predisposiciones a ciertas enfermedades si ya los tenemos o no pero también los podemos tratar y de forma sencilla mediante astrología simplemente ubicándose con energioterapia dieta alimentación implanta que es la naturopatía básica y principal así que si alguna persona desea una posición exacta donde debe colocarse la cama o en qué dirección y grado debe ubicarse más precisamente diariamente para sanarse porque no le funciona este o este tratamiento que me escribe en forma privada y se le da un asesoramiento más extenso y más amplio perfecto pues muchas gracias si me lo dejaremos aquí pero bueno ya este ya haremos más programas sobre estos temas y tal porque a ti que te va bien los martes o te da igual me da igual si cuadrar nada más y me da igual a ver por ejemplo podría ser si nos vamos a vale ¿qué te parece? a ver el lunes 16 de mayo a las 10 de la noche de ahí de Ecuador ¿te iría bien? lunes tal vez miércoles a ver miércoles sería el miércoles 18 si también está bien ¿a qué hora quieres? puede ser a las 10 puede ser a las 9 puede ser a las 9 a las 9 vale a las 9 18 a las 9 me gustaría más interactuar con el público y que que me preguntan en qué direcciones exactos se pudieran ubicar ya sea cama ya sea ya sea la parte de meditación diaria para poder sanarse de todos esos males que nos que nos acechan interactuar quieres decir por whatsapp y todo eso o durante el programa lo que sea durante el programa sería también excelente la verdad para poder en forma práctica ayudar a las personas resolver dudas perfecto perfecto y si ustedes durante este mes que que queda no hay problema durante este mes que queda hasta el próximo programa pues hay algún tema que les gustaría tratar con simec pues escríbanlo abajo en la en los comentarios del programa y yo se lo diré a él este simec tu página web está inactiva no está inactiva por cambio de proveedor de dominio pero ya debía ser activa día de hoy que lamento que no está pienso que se demora un ratito más posiblemente ya mañana está activa bueno pues entonces la pondré la pondré igualmente a ver donde es terapiasarturus punto com no ya ok es la misma anterior vale pues ahí la la pondremos en la en la descripción para que luego todo el mundo pueda ir a el web ok perfecto pues bueno terminaremos aquí muchas gracias a toda la gente que ha participado en especial a SIMEC pero también toda la gente del público y bueno pues había otra pregunta perdona Anita dice hace casi tres meses que no fumo algún té natural para calmar la ansiedad cáñamo gotas de cáñamo pero tú preguntas un té valeriana vaciflora todas esas plantas son muy buenas aquí yo utilizo bastante Ignatia Ipericum Timus Panax Ginseng para que sube defensa un poquito se pone fuerte pero sobre todo manzanilla también puede servir todas esas plantas si sirven mucha gente utiliza gotas de CBD TCH lo que es la marihuana con sus efectos curativos porque es una planta medicinal se fue audio perfecto pues muchas gracias por ese consejo y bueno pues creo que lo dejaríamos aquí y entonces pues mañana gracias a toda la gente que ha estado con nosotros por favor suscríbanse a las redes de Cimex su página de Facebook su Instagram y si tienen alguna duda pues ahí está su Whatsapp también y bueno su página web pues supongo que ya mañana o así estará volverá a estar activa lo que a todos los que escriben gratuitamente asesoro al respecto de la posición de diferentes patologías donde deben alinearse para meditar diariamente para mejorar sus problemas de salud y vamos a ver el resultado perfecto bueno y por lo que a mí respecta mañana es miércoles si todo va bien volveremos a estar mañana con ustedes a partir de las cinco y media de la tarde de aquí de Europa perfecto pues muchas gracias hasta luego buenas noches chao